Mi, no, mi coach, la persona que me acompañaba, no tiene brito, no tiene brito, y nosotros nos matábamos de la risa, a mí nunca me maquillaron durante la elección, no me cambiaron el peinado, no me hicieron absolutamente nada, más que cambiarme de ropa, ponerme la ropa, sacarme la ropa y listo. Entonces, yo estaba totalmente segura y confiada de que todo estaba perfecto. Yo salía del camerino y como los dos gritaron que nadie brillaba, las pobres chicas, todas, brillaban con escarcha porque pensaban que a mí me iban a poner el brillo. Entonces, sí fue como un manejar neurolingüística, todo el proceso de lo que pasaba atrás. Pero eso no fue culpa tuya, ¿no? Si Hernández estaba diciendo, tú no brillas, no brillas, problema de ella. ¡Que briten! Y se pusieron esa inseguridad en su cabeza. ¡Claramente! ¡Guau! Fue una estrategia. Totalmente. Fue una hermosa. Fue una hermosa. Pero en verdad, ¿qué hace con un curso? Totalmente. Entonces, yo me subo al escenario y sí hubieron muchas cosas que beneficiaron a otras chicas. Y esa es la parte de los reinados, que no es tan bien. ¿Qué pasa? Una de las chicas tenía... Todas nos dieron el traje, el segundo traje, ¿no es cierto? El segundo traje era un traje de fantasía. Mi traje era... O sea, yo le adoro a la Jose, que fue la diseñadora del traje. Pero en realidad, mi traje era un vestido rosado, con unas alas, que no tenía ningún sentido el traje. Mientras que los trajes de otras de las chicas sí tenían características completamente diferentes. El de Estefanía Coppo era un traje precioso. Y súmale que se puso otros accesorios, que supuestamente no podías hacerlo, se puso otros accesorios que mejoraron su traje. Paréntesis, se supone que en Rina Gambato... Yo lo puedes hacer. Cuando te dan un traje, tú no puedes protestar ni cambiar nada del traje. Si te dieron un traje de fantasía, te lo debes poner. Sin embargo, siempre hay una persona que hace lo que le da la gana. Claro, pero tú no hiciste lo que te dio la gana. No, 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 eso es lo que me gusta. Entonces, yo salgo con este traje a una pasarela. Yo no me había preparado en Colombia. Pasarela no hay una, pasarela hay miles. Entonces, no es la misma pasarela que tú haces en el opening, como la que vas a hacer en el traje de gala, como la que vas a hacer en el traje típico. Y ahora en el traje de fantasía, salí a gozarme el escenario. No sé si tú tienes recuerdo. Yo tengo un tic, yo me toco mucho el cabello. Entonces, yo llego a la parte del frente del escenario, regresa a ver al jurado y me toco el cabello y me hago así. Y todo el mundo se despeinó, se toco el cabello. No, por favor. Y yo, no, 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 no. Y sigo caminando. Y el jurado, recontra, ultra, mega fascinado del ser tan natural en el escenario, de caminar y de bailar. Y como me ponía en mente por el mega saludo, obviamente. Y como no me cambié de peinado, no me cambié de nada, siempre fui a la única chica que siempre le dieron. Porque no es un concurso de qué tan bien peinada estás o qué tan bien maquillada estás. Es un concurso de demostrar tus capacidades en el escenario. Perfecto. Vamos al traje de gala. ¿Qué me pasa en el traje de gala? Ya era a nada la pregunta. Con esto de la pregunta, yo el día de la lección en la mañana, ¿cómo fue mi año? En las preguntas hay toda una historia, ¿no? Que hay que saberlo. Te pueden dar un mensaje, te pueden dar una pregunta que ya te sabes y le dices solamente la respuesta. Y en mi año, lo que nos hicieron fue, cada quien tenía un tema en específico y tenía que presentar tres preguntas. Y de esas tres preguntas, te escogían una y tu sobre tenía tu número para que te sorteen una pregunta, pero era de tu tema. Entonces, te podía salir cualquiera de las tres preguntas. En mi año fueron el cuestionario. Y ahí, claro, te salgo. Y la que te salgo, pero hay que prenderse las diez respuestas. Bueno, no, en este caso fueron solamente tres. Y éramos diez candidatas. O sea, éramos muchísimos. ¿Eran treinta sobres? No, había un solo diez sobres, pero escogidos. O sea, tú presentabas tres preguntas y te ponían una de las tres. Y como yo era la segunda, a ese sobre decía el número dos que era tú, tu repa. Y las dos chicas se salieron brillando con un montón de... Sí, sí, gritaban. Todas gritaban, que era muy divertido. Todas gritaban, que los sentidos mataban. Era tomando apuntes, ¿no? Todo lo que escuchan en ese momento. Me da pesado. Sí, sí, sí. Te querían salir algunas diciendo... ¡Ah! ¡Claro! ¡Por eso gritaban! En todo esto, en todo esto que está pasando, yo me levanto el día de la lección y le digo a mi mamá a la hermosa, niña, no me hacen las preguntas. ¿Cómo? Que no me hacen las preguntas. No me hacen las preguntas. No me acordé, no me hacen las preguntas. Que no sé qué, que no sé cuándo, que no sé cómo. Ese rato respondimos las preguntas y yo tenía un papel durante todo el tiempo, que como no me maquillaron, no me hicieron nada, yo seguía leyendo las respuestas de la lección. La primera pregunta me sabía, la segunda pregunta me sabía, la tercera no me entraba, no me entraba la respuesta. Yo dije, bueno, nadie sabe lo que voy a responder. Si contesto, si me toca la tercera, contesto la mitad de la primera y la mitad de la segunda, todo es perfecto y para avisoso, porque en Colombia te dicen, la respuesta tiene que durar 30 palabras, no más de 30 segundos, y no importa lo que digas, sino la seguridad con la que lo dices. ¿Ok? Este es el tip genial para la respuesta. Yo digo, perfecto, no hay ningún problema. Al momento, verás que ya había todo este tema del conflicto adentro que se peleaba, no sé qué, no sé cuánto, y la verdad. La tía la tiene comprado, la vida. La tía la tenía comprado, la vida. Entonces, al momento en el que yo subo al escenario, la tía de esta chica, yo estoy parada, yo estoy parada en las escaleras, estoy parada, me pisa el vestido, yo doy el paso y el vestido se abre. Eso fue ya para salir al escenario. En el escenario, parada en el escenario, parada en el escenario, mientras la chica daba la vuelta y salía del escenario. Parada, parada ahí, ahí, en el escenario. Se abrió el vestido. Se abrió, se abrió. Y yo le regreso a ver a mi coach y le digo, se rompió. Y me encargo, ¿qué? El vestido, se rompió. Entonces, esta chica, esta tía, le coge la mano a esta chica y le dice, tranquila, las cosas ya están dadas, la corona es tuya, no te preocupes. Vino mi coach, me cerró el vestido, me puso un imperdible, me dijo, ya estás, sale. Entonces, yo me quedé pensando y dije, bueno, si esto está arreglado, yo voy a hacer que toda la gente que está en el coliseo diga, esta es la chica que tenía que haber ganado. Y ya. Y salí. Y salí e hice la pasarela e iba pensando y mi papito, mi abuelito, estaba sentado en las sillas del frente. Entonces, yo durante todo el tiempo que hacía la pasarela, a quien yo tenía dentro de mí, de mi círculo de conexión absoluta, era con mi papito. Así que yo modelaba y me regresaba a ver a él. Porque fue nada más para él, porque él quería. Sí, sí, era una cosa de mucho amor. Para mí, nunca hubo este tema de competencia. Va. Se termina, pasa el tema del reino de Ambato, van a designar quién es reino de Ambato. Estoy parada, todas cogidas de la mano, todas muy bien. Y señorita patronato provincial, sale la señorita de este lado. Ok, nos seguimos cogiendo la mano. Tercer lugar. Señorita patronato municipal, que no sea yo, que no sea yo. En mi cabeza, que no sea yo, que no sea yo. La señorita tal. Perfecto. Sale la de mi lado izquierdo. Así es. Me vuelvo a poner más acá y me tomo de la mano de la siguiente persona. Reino de Ambato 2013, y en mi cabeza, lo único que pasaba era, si no estoy entre las tres chicas que están ahí, yo no me quiero quedar entre toda la gente que está aquí. Porque perder implicaba quedarte acá, no estar ahí. Lo que me pasó. Claro. No quedaba ni de botán de aseo. Eso, eso es perder. Entonces, yo no quería perder. Entonces, cuando ya dicen María Emilia Varela, Reina Amato, no sé qué, no sé cuánto, a mí ya me explota el corazón, todo era maravilloso, perfecto, lindo, la, la, la. O sea, súmale, que la persona que era directora del comité permanente en ese momento, que ahora la quiero muchísimo, después de todo se arreglaron muchas cosas, se conversaron y se dijeron, era prima de la mamá de la chica que quedó en segundo lugar. Entonces, todo estaba, no arreglado, pero sí direccionado a que esta persona sea la que tenía que ganar. Ya, y como dentro de este año no contaban con que yo iba a participar, todo el mundo le vendió la historia a ella de que iba a ganar. Por lo tanto, y ese orgullo herido es de lo más tóxico que puede haber pasado en mi año. Totalmente. En verdad, fue como que se me hizo una ganadora y la persona que todo el mundo le decía que iba a ganar, se lo regresó y dijo, ya nos podemos ir aquí. Y se fue al camerino a llorar. Y eso es algo que no debería pasar porque no puede ser que, o sea, sé que perder esta, o sea, yo no me lo voy a perder, yo no quedé en nada y no me fui a llorar al camerino. Y me dio ira, sí, yo leí cuando la gente me abrazó y me decía, sí se merecía una cinta a usted, mi hijita. Cuando mucha gente me dijo que mi preparación fue buena. Pero, y lejos de, tiene como que me arrebataron algo, sí me quedé como, ¿qué, qué, di lo mejor de mí y ya? Pero estaría en ese sentido de que me quitaron algo que la mía, es que a mí me dijeron, que va a ser reina y le ponen a la otra persona. Ahí es cuando se ve como son en verdad. Porque te das cuenta que nunca quisieron ser reina por una convicción, un exilio de labor social o por algo bonito. No, una persona simplemente era porque quería ser reina, es por la corona, por el mero, por la mera inflación del ego, como le digo yo. Total. Y ahí se pintaron dos caminos. Uno lleno de espinas y el otro de maravilloso amor y disfrute total del reina. ¿Y por qué dos caminos? Porque en el instante en el que a mí me coronan, me ponen la corona, la familia de esta chica, frente al escenario, gritaba muchas cosas muy groseras. Grita, ¿qué te decían? Reina del pueblo, reina de mierda, bájate de ahí, no eres reina, amato no te quiere, eres una mona, costeña, no sé qué. O sea, fueron cosas que en realidad yo no escuchaba. O sea, no escuchaba porque estaba conectada con mi papi, viéndome en el orgullo, creo que casi me ha dado un infarto al pobre, de llorar y todos los chicos del colegio arriba y todo lo que pasaba alrededor. Que para mí eso fue, pero existe y pasa. Pasa. Es una bajeza, pero va a ver. Pasa. Y hacen las mejores, hacen las mejores familias, ¿verdad? Pasa, pasa, pasa y pasa muchísimo. Entonces, se te viene el reina, amato y yo digo, por favor, ayúdame con el micrófono a los chicos de Televazonas. Y los chicos de Televazonas me dicen no. Y la familia de esta persona gritaba, si ves, ni siquiera sabes, la reina nunca habla, las reinas no tienen que hablar. Entonces, yo así como, deme el micrófono, no me acuerdo. Entonces, me dan el micrófono y yo digo, chicos, y todo el colegio se regresa a ver, sí. Le dije, yo hice la promesa de que íbamos a ofrecer esto a la Virgen del Profetor Socorro. Madre mía. Y el colegio hizo la oración que hacían todos los días. Madre, el cuerpo de la vida. Entonces, la gente que estaba de la policía y del esforzo y el público, dijeron, qué bueno que esta guagua haya ganado. Y en vato se fue con la satisfacción de tener una reina que estaba comprometida con la gente con la que estaba representada. Y eso lo pasó a Televazonas, no me acuerdo. No, 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 ya se terminó la transmisión y absolutamente todo. Bajamos a la rueda de prensa, hay muchas fotos muy divertidas de esa rueda de prensa, porque yo no me alcanza la felicidad en el rostro y las chicas de mi lado están como, totalmente, se termina esto y tenemos que bajar al parque montado. Al bajar al parque Montalvo ya hubo un conflicto porque nos llevan, o sea, el momento en el que ya eres electa ya te conviertes las tres en una sola. Y tienes que ir a todos los eventos, todos. Entonces, estas personas no perdían la oportunidad de siempre hacer un conflicto dentro del proceso. Entonces, llegaban a la furgoneta y era como, mi hija no se va a sentar con esta. Y la bajaban y se la llevaban. Entonces, incluso cuando ya pasó no de nada. Total, total, ya pasó. Ya pasó, bajamos al parque Montalvo, ella no bajó al parque Montalvo y estuvimos en toda la fiesta y toda la cosa. Perfecto. Y aquí te digo que comenzó un camino de espinas o uno maravilloso porque siempre que nosotros teníamos esta confrontación, o sea, este encuentro, había un problema. Y nosotros decidimos, bueno, nada es personal. Ahí sí, mi mamá jugó un papel importantísimo con este tema de los cuatro acuerdos, de nada es personal, sé impecable con tus palabras, o sea, todo lo que correspondía a una programación neurolingüística para que no me afectara. Con sus posiciones. Sin embargo, al siguiente día hubo un reclamo en el municipio, con todos los papás de las candidatas y con toda la prensa en rueda de prensa en el municipio. Que como tú dijiste al principio, en mi año las redes sociales todavía no estaban en el auge que están ahora, estaban recién comenzando. Sí, ya había. Facebook, ya había comentado. Había. Y me decían, jaja, la resentida, resentida porque no ganó, jaja, pero era contra la otra chica. Sí, totalmente, se dio cuenta que en verdad estaba de comprichosa. Había, había este tema. Entonces, aquí vamos a conversar. Esa fue mi experiencia y mi historia. Ganas y empiezan, a ver, tienen una nueva referencia los papás de las candidatas para hacer qué. Para reclamar. Eso era, y el problema de todo esto es que el reclamo era cosas inverosímiles. Y todo era mentira. Que mis papás habían pagado 200 mil dólares para cambiarme la parte de nacimiento. Que los jurados, que las chicas, los dos diseñadoras que eran jurados, habían sido mis diseñadoras personales de toda la vida. Que la reina, o sea, la Miss Ecuador, que había estado como jurado, habíamos sido nosotras compañeras desde el colegio. Y que yo tenía una hija en Guayaquil. Entonces, ¿qué pasó de todo esto? En primera instancia, que mis papás habían pagado 200 mil dólares. Mis papás se mataban de la risa y decían, si hubiéramos tenido 200 mil dólares, no te hubiéramos cambiado. Hubiera sido reina de Guayaquil y no reina de Ambato. El tema de la diseñadora, mi mamá decía, me parece genial que piensen que te vistes de diseñador. Porque es mi gusto, así que genial que piensen que es de diseñadora. Que había sido compañera de la Miss Ecuador desde pequeña, era una confusión. Porque ese mismo año, Constanza Baez estuvo de candidata a Miss Ecuador y ganó Miss Ecuador. Y de ella éramos amigas, no de Carolina Aguirre. Y el tema de la hija, como te dije al principio, uno tiene que ser impecable con sus palabras. Paralelamente, en el momento en el que yo estuve candidata, la mejor amiga de mi mami tenía una bebé que recién había nacido en Guayaquil y la habían nombrado para Emilia. Entonces, yo a las chicas les decía, miren, esta es mi Emilia. Y ellas asumieron que era mi hija. Ya. Entonces, pasa esta rueda de perfumes. Bueno, no la asumieron, pero fue como que hubo de dónde agarrarse. Sí, sí, claro, total, total. Pero admiro mucho la inteligencia emocional de tu familia para no indignarse mejor solamente de ella y decir, si están pensando de esto, chévere. Cualquier publicidad es buena, como dice. O sea, pero no tienes idea de todos los insultos que hubieron previos en casa, de esas conversaciones inglesas. Sí, sí, sí. Era muy delicada, se están metiendo en su hija. Totalmente. Entonces, yo llegué, llegábamos al municipio y todas las chicas salían de la rueda de prensa, apoyándose entre todas. Entonces, yo llegué a mi casa y para mí fue devastador porque eran mis amigas. Al inicio todas son amigas. Total. Ay, ¿nunca hubo alguna medición física puntualmente contigo? ¿Ha sido un careo? Ya, te cuento. Dentro de este proceso, la última noche antes, yo hice un evento, rescatamos el tema de la verbena mateña. Bueno, entonces, como yo traía a Constanza para ese evento y venían todas las reinas de las ciudades, porque durante el reino de Anbato ya pasamos con todas las reinas, nos fuimos a Nueva York, nos fuimos a sus ciudades. Teníamos una amistad súper grande con las reinas de las ciudades. Es más, te puedo decir que hasta ahora nuestros hijos se conocen. Así de linda al lado. Y en todos lados pasaba el tema del drama con la chica en el segundo lugar. En todas las ciudades. Dios mío. Entonces, ellas venían a la verbena. Fuimos a un evento que se preparaba con la Divina Misericordia, con las damas voluntarias de la Divina Misericordia, en el Club de Uragua. Entonces, en el Club de Uragua, yo le dije a la persona que organizaba que no estaba dentro de mi agenda, pero que de todas maneras, por el agradecimiento que había pasado todo el año, yo las iba a llevar a las reinas y a Constanza al evento que ellos tenían. Nosotros teníamos una agenda, así que fuimos todas de vestido corto, porque de ahí íbamos a salir al Rollins, que en ese tiempo era una discoteca, al Rollins íbamos a comer y toda la cosa. Llegamos al evento y la coneja, la Constanza, me llama y me dice, Flaca, el avión se retrasó, no llego. Pero llego más tarde. Entramos al evento, desfilamos todas las reinas, desfilo, llega esta persona, entra al evento, desfila junto a nosotras y las personas organizadoras del evento me pidieron que diga que Constanza no venía. Yo digo, bueno, muchas gracias por la invitación, estimosamente el avión de Constanza se retrasó y no va a poder acompañarnos, la gente se levantó y se fue. Y nosotras nos quedamos en el escenario, así como, ¡guau! Creo que también nos damos. Entonces yo estaba muy enojada e indignada que les hayan hecho pasar un mal momento a mis amigas, porque ya no eran las reinas de las otras ciudades. Habían venido mis amigas a acompañarme en el evento que estaba organizando. Al rato que salíamos, la mamá de esta chica se comenzó a cortar muy grosera frente a las personas que estaban. Entonces yo las hacía subir a la furgoneta y ella gritaba aquí, ¡Lárgate! ¡No eres de aquí! ¡Lárgate a tu pueblo! ¡Reina de tu pueblo! Bueno, había una ciudad, no, no ciudad, había un tema que iba a decir, ¡Reina de Cachapamba! ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Yo digo, ¡Ah, chicas, no importa, nada, es personal! Suban, 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 suban. Suben todas y las chicas gritan, ¡Que viva la reina de Pato! Y esta señora se enajenó. Entonces se dio la vuelta y me agredió. ¿Me hizo? Me agredió, me gritó, levantó la mano y yo salí, sí. Entonces yo, indignada, muerta de las iras, entro al lugar de la organización y les digo, miren, yo no quería venir, esto no estaba dentro de mi agenda y a mí me acaban de agredir aquí afuera. Entonces a mí me parece que me falta el respeto que ustedes me hayan hecho venir para que a mí me agredan. Entonces me fui, las chicas adentro de la furgoneta, ¡No, Emilia, que no sé qué! Le pegaron el milio, se bajaron del carro, yo subí a todo el mundo y nos fuimos al otro evento. Y dentro de la parte posterior hay un proceso legal en contra de esta persona por la agresión. Bueno, ¿qué pasa con los reinados? Pasa que mucha gente piensa que puede manipular a las chicas para un beneficio propio. Yo entiendo que dentro de los reinados hay gente que lucra de esto. ¿Y vive de eso? Sí, porque si eres maquillador te van a pagar por maquillar. Si eres estilista te van a pagar por estilista. Si vistes a las chicas te van a pagar por eso. Y si las preparas igual vas a recibir este reto. ¿Qué pasa con esto? Cuando lastimas psicológicamente a las chicas por un bienestar personal. ¡Eso, maquillador, maquilla! Pero ¿por qué tienes que hacerle sentir de menos a la otra candidata? ¿Por qué crearte un perfil de Facebook falso para decirle letreras en redes sociales? ¿Por qué volvarte de apellidos, de cosas que no vienen al caso? O sea, si tu trabajo es el maquillador perfecto, se respeta porque es una cosa que me encanta. Pero ¿por qué llegarte al punto de enajenarte tanto a serientes de Coco White? Que es que no, es que voy a pelear por un reinado con una corona que va a durar más. Y no es tuya tampoco. Es una candidata que quizás he visto casos de que gana y se cambia de anáquillador. Sí, y pasa. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Y cuando yo preparo a las chicas les digo, y siempre hablo con los papás, les digo gracias por darme la salud mental de sus hijas, que es una irresponsabilidad. Porque un reinado o te hace salir como la mujer más empoderada del mundo o te acaba completamente. Porque te hace sentir menos. Había gente dentro de todo este tema de los reinados que les afecta mucho qué apellido tienen. Sí, muchos qué apellido tienen. Qué indignación. Entonces, sí, y estas cosas son cosas que en Ambato suceden. Son cosas que en Ambato la gente les da importancia. La reina de Ambato es muy importante todavía dentro de la ciudad porque tiene la posibilidad de hacer muchas cosas. Pero no debería rescatarse lo lindo, ¿no? Debería convertirse en algo con tantas bajezas. Sí, y que te hagan cosas para hacerte... O sea, puede ser que tú tengas estrategias para ganar el reinado, como todo lo que te acabo de contar, ¿ya? Pero no implica que yo lastimé a alguien, que yo hice algo en contra de alguien, o que se tuvo que alguien sacrificar para que yo pueda... No pasa, no es necesario. Peleaste la corona, pero conmigo. Peleaste la corona como una batalla personal con tu preparación. Totalmente. Y no necesitaste robarle los zapatos a nadie más, como se dice popularmente. Exactamente. O sea, no está mal pelear la corona siempre y cuando sale de manera ética. Simplemente le de a nadie más. Sobre todo porque parte de esto es trascender en la vida de las personas. Y tú sabes la huella que vas a dejar. ¿Es una huella buena o es una huella mala? Han pasado 10 años y como te comentaba, todavía hay mucha gente que dice ¡Ah, esta guagua era reina de un pato! Yo tengo el gusto de que me reconozcan como la reina de los zapatos bajos y las mangas recogidas. Yo no me perdía evento de nada. Porque es lindo acompañar a la gente. ¿Sabes qué me pasa? Me pasa que muchas niñas con las que tenía fotos de chiquita, que tenían 4 o 5 años, ahora tienen 15 o 16 y me quedo como ¡Oh, por Dios! Que tenía 18. Claro, que tenía 19. Y es gente que pasa historias como las tuyas. Entonces, a mí me parece que es importantísimo hacer un llamado a la gente que está dentro de este círculo. Hacer un llamado a la gente que quiere entrar en este círculo, a las chicas que quiere. Yo considero que no está bien que sea una chica de 18 años. Yo sí creo que deberían subirle edad a 20 años. Sí, 20 a 21 años, en donde tengas la madurez de afrontar todo lo que se viene. En donde tengas la madurez de disfrutar la historia de una manera diferente. En donde todos estos mensajes feos no te afecten. Flaca, yo tenía fotos lindas. Y a mí la revista X, en ese momento, al siguiente día del reino de Bato, que tenía afinidad con esta chica... Escogió la peor. ¡La peor foto! Entonces, sí es... Recuerda que a mí en un medio que tenía afinidad con otra chica, me omitió. No subió el contenido de mi... No me acuerdo de qué ventana relación. Todavía se me ha grabado la pregunta y no está en la mía. ¡Claro! Y es una cosa que te afecta de cualquier forma porque esperas tener ese recuerdo. Entonces, sí es un llamado a la gente que está involucrada dentro de este proceso. Es un llamado a que entiendan que juegas con la vida de una persona. O sea, los mentales, los talentos, los talentos... Total, estar expuesta públicamente no es fácil. Y la gente que está detrás de un computador o de un celular, no se puede justificar decir lo que quiera decir solamente por creer que tiene la persona. O porque es figura pública, debe aguantarse porque para eso se metió. Pero no, no hay argumento para justificar tu agresión. En verdad no tienes derecho a hablar de nadie, si sea que sea persona pública o lo que sea, ¿por qué tengo que aguantarme? Y está bien tu opinión, se respeta tu opinión, que estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Siempre lo dije, no eres moneda de oro para agradar a todo el mundo. Y yo tuve un año en donde habían 10 chicas muy lindas. Y tenía la certeza de que las 10 chicas tenían su familia, la gente que les apoyaba, que no iba a querer que tú ganes. Y iba a querer que su candidata gane, pero no les daba el derecho de afectar al resto de personas que estaban a su alrededor. Entonces sí es un llamado a la responsabilidad social, es un llamado a que el concurso de Bethesda, más allá de ser una plataforma que te ayuda con muchas cosas, estás hablando de una persona. Estás hablando de un ser humano, con muchas inseguridades, con muchas... que puede estar preparado. Te puedes preparar con el mejor preparador. Puede ser que la persona que está aquí en Ambato tiene los contactos perfectos para hacerte hablar muy bien, para maquillarte perfecto y todo esto. Pero si tú en tu corazón no quieres hacerlo, no lo vas a hacer, por más preparación que tengas. Entonces va a depender realmente de ti y de que el entorno que tienes alrededor sea más empático. Y más sano, más que todo. Totalmente. Porque yo siempre le digo cuando se van a las salas de reinados que sepan bien con quién trabajan. Trabajen con gente que a veces no es el mejor maquillaje, sino quizás la maquilladora que más valores comparte contigo. Que no hablan mal de las demás chicas. Exacto. Que no da palabras de aliento. Que no... Que para poder motivarte no hace falta burlarse de la candidata, sino que se enfoca directamente en ti. Sí. Y compartir valores más que sí el trabajo final. Porque la que ahorita, así está con el delineado chueco para ahorita, es mi forma de ver. Totalmente. Totalmente. Y eso es donde manda las chicas que quieren ser parte de esto. Ser parte de los reinados es lindo. Pero no te dejes contaminar de las cosas que no son buenas. Y que van a ver siempre. Y que van a ver. Así como el fútbol, el entorno del fútbol se maneja muchísimo dinero, y todo este tema de la FIFA y de los jugadores y todo esto, se maneja mucho dinero en los reinados. También se maneja muchísimo dinero. Hay muchos intereses. Hay muchos intereses. Y en Ambato, como todavía eres figura pública, sí es una plataforma para otras cosas exteriores. Todo el mundo cree que el reino de Ambato es una plataforma para la política, por ejemplo. Y cuando yo salí del reino de Ambato, hubo gente que me buscó para el tema de la política. Totalmente. Entonces yo decía, ¿saben qué? Yo, María Emilia, no me siento en la preparación adecuada para representar. Y aparte de que no me gusta, pero no me siento preparada. Yo te puedo nombrar a alguien que me siento completamente orgullosa que esté dentro de la política, que es la Bane. La Bane lo sabe. Porque yo tengo la certeza, y te lo digo de palabra, yo tengo la certeza que es un ser humano que está comprometido con la ayuda social. Con el trabajo. Y en verdad es una mujer muy trabajadora. No tiene una plataforma de verse linda. No tiene una intención de resaltar físicamente porque fui reina de Ambato. Realmente reina de Ambato es el punto negro en su currículum. Me aspira, me aspira, me aspira. Reina de Ambato no se queda como que... Me aspira, me aspira, me aspira. En verdad. Y a eso deberíamos aspirar todas, ¿qué le dio? O sea. A cumplir los sueños de cada una y que reina de Ambato sea como que un trampolín para cumplir los sueños, más bien para ensuciarse. Obviamente la Bane no se amasó con el afán de que quiero ser política, porque quiero seguir tales pasos o porque quiero dinero, sino por el trabajo social, ¿verdad? Si nos estás viendo, Bane... Te damos un beso. Te mereces todo. Pero sí, eso me parece a mí. O sea, me parece a mí que tú tienes que direccionar hacia dónde quieres dirigir tu reinado. A mí el reinado me ha dado de las cosas más maravillosas del mundo. O sea, puedo decir que me dio mi carrera de lo que hago ahora, dedicarme al sistema financiero, que fue una plataforma a través de Reina de Ambato. Te puedo decir que me dio a mi pequeño en el amor infinito de haber conocido a alguien después del proceso y toda la cosa. Te puedo decir que me ha dado las satisfacciones más lindas de mi vida ahora en tener esta posibilidad de comunicarme, de expresar, de que la gente se me acerque. O sea, la experiencia es maravillosa, pero porque yo estuve rodeada de mucho amor a través de mi experiencia. ¿Ya? Puede ser que no todo el mundo cuente la misma historia. Puede ser que no todo el mundo tenga la misma percepción. Y hay mucha gente que piensa... Todavía deberíamos poder contar. Y voy a nombrar a... Voy a nombrar a... No, no, no lo vamos a quemar. Pero hay alguien muy cercano a mí que dice que siempre pensaba que las reinas son fofas, que son tontas. Entonces yo decía, yo no me voy a permitir que alguien me reconozca ni como tonta, ni como fofa, ni como vacía, ni como una cara bonita, porque yo nunca me considero una cara bonita. Entonces sí me consideraba una persona preparada, una persona disciplinada, una persona... O sea, que hice muchas cosas para obtener el reino de ambato. Y eso es lo que creo yo le dio más valor. Si tú ahora me preguntas a mí si yo repetiría la experiencia del reino de ambato cien por ciento. Si tú me preguntarías a mí así yo repetiría la historia del reino de ambato con todo lo que pasó cien por ciento. Porque me hicieron la mujer que soy. Porque me hicieron esas experiencias y eso. Tal vez, quién sabe, si todo esto no pasaba, ambato no se hubiera comprometido tanto conmigo. Porque lo reconocía. Pero la gente se sintió tan empática de que todo lo que las chicas dijeron no era cierto que se comprometieron conmigo. Entonces yo lo repetiría cien por ciento con las mismas historias en las mismas circunstancias. Tal vez ahora no tan miedosa. Yo te puedo decir que a mí me gustaría sanar eso de abrazarme con esa María Emilia de ese momento y decirle como tranquila, todo está muy bien, lo estás haciendo bien. Y esa seguridad de lo estás haciendo bien es la mujer que soy ahora. y es de mis orgullos más grandes con el René de Amato. René de Amato fue un medio para ti para transformarte en una mujer. Yo también lo que quería hacer. Sí, sí. Te vas con todo lo bueno. Sí, sí, sí. Con todo lo bueno. Muchísimas gracias. Te juro, Emi, eres una inspiración para todas las oficinas. Espero que mucha gente que quiere entrar en el René de Amato vea este podcast, entienda que no solo parecer, sino también ser. Exacto. Me alegra muchísimo que me ha ido de esta apertura. Como te decía, yo no sabía que yo te conocía así. No me estoy inventando y solamente le había ganado y me decía, yo quiero ser un arreglo así. Y también sabía todo este bochinche, pero no así tan crudo como lo estás diciendo. Emi, gracias por participar. En verdad, te agradezco muchísimo que me des la patadita de la banda suerte. Ese es nuestro primer episodio y espero tener más invitadas tan valiosas como tú. Muchísimas gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias.